Yo soy Mario Muldanza, hace 60 años estoy trabajando en la artesanía de canastos, en la vereda Raízar y Cajón. Vengo de la vereda de Popayán, se queda en Popayán Cauta. ¿Hace cuánto tiempo vive en Guaduas? 60, 60 años. Y cuéntenos cómo ha cambiado el tema del canasto, me decía usted hace un momento. Se ha cambiado mucho por el asunto de los plásticos, las bolsas, todo eso, se ha termado mucho a los dedos de la pesanía. Cuéntenos cómo nosotros lo podemos ayudar. Pues, ¿cómo le dijera? Pues, ayudándome, ayudándome en el negocio a vender, pues, que me colaboren, que me ayudan. Don Mario, ¿qué le diría usted a la gente joven que no sabe hacer canastos, que ha perdido esta tradición? Pues, yo les enseño como está y ellos, pues, quieren aprender, pero como es difícil también aprender de la noche a la mañana. Y vuelvan a mirar el campo, ya. Y van a las raíces donde empezaron sus ancestros, y así las artesanías como acá, que son bien en generación. Y ahí vamos para... El principio de canastero que hubo fue mi persona aquí en Guaduas. Traje científica de industria, porque por aquí nadie trabajaba en canastos, nadie sabía la producción. Y yo aprendí esto en cocayano, con los ecuatorianos. Ellos me enseñaron y yo traje mi industria para Guaduas. Y yo traje esta arte aquí, a Guaduas, digo. Cerquita a Guaduas, en la vereda. Traje esta arte y muchos aprendieron de mí, pero yo ahorita quedé yo solo, porque nadie ya quiere hacerlo. Yo quedé yo solo trabajando, y a veces me compran, a veces no me compran. Me quedo ahorrando uno para el mercado. Y más.